Cintia Fernández confesó por qué su hija menor no quiere ver a su padre, Matías de Federico. La panelista de momento de E mandó al frente a su expareja de nuevo. Luego de los incontables descargos que ha realizado contra su expareja, Matías de Federico, Cintia Fernández realizó una llamativa confesión que lo puso, nuevamente, en el punto de la mira. Más exactamente, la panelista de momento de reveló por qué Matías solo se fotografía con sus dos primeras hijas, Charis y Bella, y omite retratarse con la menor, Francesca. El tema en cuestión surgió cuando Cintia Fernández realizó una ronda de preguntas rápidas en las historias de Instagram y un usuario le escribió, ¿Por qué se ve al papá de tus hijas con las gemelas nada más? Lejos de evadir la interrogante que le hicieron en dicha red social, Cintia volvió a exponer al exfutbolista, pues respondió, Fran elige no ir porque pasó una situación que no estuvo nada buena. En ese contexto, Cintia agregó, ella es libre, al igual que sus hermanas, de elegir dónde se siente cómoda o no. Ahora bien, con tales palabras, la profesional dejó saber que la niña no querría pasar tiempo con su progenitor, pero sin exponer la razón. Por si fuera poco, Fernández remarcó que Matías todavía no se ha ocupado de costear la cuota alimentaria de las tres nenas y supone que tampoco lo hará a corto plazo. ¿Qué hará Cintia en el 2023? Durante la dinámica en Instagram, a Fernández también le pidieron que contara lo que hará laboralmente en el 2023 y, sin dar demasiados detalles, ella escribió. Tengo varias propuestas, gracias a Dios. En estos días definiendo todo. Minutos más tarde, Cintia destacó la posibilidad de volver a ser angelita para el próximo año. Concretamente, la influencer subrayó que sostuvo un encuentro con Ángel de Brito, conductor de LAM, pero se desconoce si llegaron a un acuerdo o no. Es importante aclarar que Fernández dejó de ser panelista de LAM en el 2021, por el cambio de horario que le hicieron al formato. Según la mediática, grabar de noche le imposibilita pasar tiempo con sus herederas y, actualmente, no está dispuesta a permitir que eso pase.